Hola chicos, soy Rety Chávez y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. A los que no me conocen, tengo un canal de Instagram al que pueden ir a visitar y donde van a ir viendo todo el proceso del crecimiento de las plantas y de lo que se siembra en este canal. En Instagram me encuentran como pechitos verdes, no lo olviden. Aquí como siempre, recuperando sustrato de mi jardín. Como saben los que me siguen, estoy tratando de ver algunas plantitas que se murieron un tiempito que he estado fuera. Así que su sustrato estoy volviéndolo a reutilizar. Para ello, vamos a utilizar más humus, más composta, para darle, revivar sobre todo y digitalizar este sustrato que ya ha estado en uso. Lo que vamos a utilizar, una vez que ya está separado este sustrato, vamos a ponerle un rico humus de lombriz, que es este. De esa manera lo vamos a nutrir. Este sustrato tiene pajilla de arroz, química en fondos, pero lo estamos volviendo a nutrir ya que ha estado hermoso. Vamos a empezar para volver a sembrar. Así que la idea es un triunfo bien. En lugar de utilizar tierra de diatomea, yo lo que utilizo es el azufre. De esta forma evito. Sale más económico. Entonces cuando tú quieres utilizar para algún problema que tenga tu tierra o quieres recuperarla, como en este caso, te aconsejo utilices el azufre agrícola. Yo lo uso a bastante tiempo y no tengo ningún problema con este. También le pongo la canela, la canela molida, para enraizar fácilmente las plantas y evitar que le caiga hongo. Y le voy a poner un poquito de tabaco para evitar las hormigas. Por acá tengo tabaco empuñado para toda esta tierra y de esta forma evitamos que lleguen hormigas a estas macetitas que voy a sembrar. Y de esta forma estoy recuperando un sustrato que estaba ya utilizado y de esta manera lo estoy recuperando. Queda un sustrato súper aireado, como pueden ver. Miren cómo está el sustrato que he preparado. Bueno, que estoy recuperando. Está súper aireado. Esa es la forma que tiene que quedarse. De esta manera ustedes lo pueden reutilizar para sus plantitas. Excelente. Cuando ustedes lo cojan, que no se apelmace o no se haga masa, no sé cómo le dirán a ustedes. Miren. Esa es la idea del sustrato. Y listo para sembrar, poner nuestras macetitas y ponernos a sembrar nuevas plantitas. ¿Ok? Ok.